Evento Transformando Vidas. Evento de Salud y Bienestar. Este sábado 22 y domingo 23 de octubre. Dos días de aprendizaje. Temas impartidos por profesionales en el área. Médicos, psicólogos, nutricionistas, dietistas, terapeutas, escritores. Entrada totalmente gratis. Ven y aprende sobre el cuerpo humano. Células madre. Obesidad y sus consecuencias. Psicología y tus emociones. Programación neurolingüística para tener éxito. Temas emocionales sábado 22 como Desintoxicación emocional. Más allá del éxito. El poder de las decisiones. Liderazgo y éxito. Y más. Domingo 23. Temas de salud como Obesidad. Sobrepeso. Y sus riesgos en las enfermedades. Células madre. Vitaminas y minerales. Proteínas. Longevidad. Recuerda. Sábado 22 y domingo 23 de octubre de este año 2022. Desde las 10 a.m. Aparta tu lugar llamando enviando un texto al 1-909-682-5386. Cupo limitado. Lugar. Hotel Embassy Suites. 3,663 East Wasti Road. Ontario, California. 91-761. Recuerda. Regístrate enviando un texto al 1-909-682-5386. Patrocinado por Nubi Global.